Rodrigo Castillo Sin quererlo lentamente, se ha salido de mi vida, sin quererlo te he dejado de amar Me cansé, de llevar siempre la espina en mi alma, de ver como mi corazón sangraba, de todo eso me cansé Y el tiempo me dijo, que ya está bueno de tantos sufrimientos, que nadie muere de amor Que es un cuento, que otros amores vendrán Y sé que la vida tiene que seguir, y sé que la angustia se queda atrás Los malos momentos llegan y se van, pues este es nuestro fin Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida, me tengo que marchar Ese motivo, ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida, me tengo que marchar Y solo quedarás La mejor música mañana, pa' suena, quince, 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 quince Que ha pasado en mi vida Desde que lo vi a él, veo que sin darme cuenta, me volví a enamorar Como es lindo y sencillo, quiero estar a su lado Pero a mí, pero a mí no me deja, no me quiere aceptar Por favor ven a mí, ven y calma esta soledad Que el mundo, que el mundo se me va a acabar Si tú no me dices que sí, eres tú mi vivir La razón que me hace soñar, dame ya la oportunidad Soy quien puede hacerte feliz Háblame de tu vida, dime todo lo que estás pensando Cuenta sin mentiras, que soy todo lo que tú has deseado Quiero, quiero que me digas Que tú sientes que me estás amando Dime, que te mueres, por probar un beso de mis labios No pienses más, dime que sí Sabes bien que por ahí sí me muero Eres tú una parte de mí Porque tú eres lo que yo más quiero Eres tú una parte de mí Porque tú eres lo que yo más quiero José Luis y Hugo Pineda, amigos de siempre DJ Juan Alexander Duarte Rodríguez En Albaño ¿Cuál será tu caída? ¿Cuál es tu pensamiento? Si no puedo saberlo De tu boca saldrá No te engañes mi vida Sé que tú estás sintiendo Lo mismo que yo siento No lo puedes negar ¿Por qué quieres mentir? Si tú sabes que ya no vas Lo que sientes, dímelo ya Sé que estás pendiente de mí Hasta puedo decir Que enamorado de mí estás En tus ojos puedo notar Que me amas como yo a ti Háblame de tu vida Dime todo lo que estás pensando Cuenta sin mentiras Que soy todo lo que tú has deseado Quiero que me digas Quiero que me digas Que tú sientes que me estás amando Dime que te mueres Por probar un beso de mis labios No pienses más Dime que sí Sabes bien que por ti me muero Eres una parte de mí Porque tú eres lo que yo más quiero Eres una parte de mí Porque tú eres lo que yo más quiero He sentido mis ojos llorar nuevamente Hoy ha vuelto a meterse Hoy ha vuelto la angustia Muy lejos de ti No te culparé No te detendré Aunque es el final Y quedo sin fe Yo sé que el amor De mi corazón Nunca va a partir Dime por ti Dime por qué tú me dejas Si siempre he querido Que tú seas mi vida Quedo sola en la batalla Y no valdrá Y no valdrá nada Lo que te quería Tal vez fue mi culpa Por querer adorarte Tal vez fue mi culpa Por querer adorarte Y llevarte en el alma prendido Como si tú me quisieras Y llevarte en el alma prendido Y llevarte en el alma prendido Como si tú me quisieras Tal vez fue mi culpa Por querer adorarte Tal vez fue mi culpa Por querer adorarte Siempre pienso en tus ojos Siempre pienso en tu cuerpo Imagino tus labios en mí Como cuando te beso Yo recuerdo la noche Cuando nos conocimos Tu ternura me hizo sentir Lo que nunca he sentido Lo que nunca he sentido Porque te quiero Porque te amo Porque te espero Porque te extraño Porque te quiero Porque te amo Porque te espero Porque te extraño Cuando miro el sol Y brilla Lo comparo con tu amor En mi vida Cuando miro la luna Y me acompaña La comparo con tu amor Que me amaña Porque te quiero Porque te quiero Porque te amo Porque te espero Porque te extraño Hernando, Isaac Y Gerardín, ya Con mucho sentimiento Amparo eres Lilian y Nelson Cantuciano Los amores de Silvia Ese amor que me has dado Ha llegado a mi alma Pero te has alejado De mi Como luz que se apaga Como ha sido tan grande Este amor te recuerdo He podido olvidarte Mi bien A toda hora te pienso Porque te quiero Porque te amo Porque te espero Porque te extraño Porque te quiero Porque te amo Porque te espero Porque te extraño Tu sonrisa Tu piel Tus labios Me he dado cuenta Que tú no has cambiado Tu forma de ser Y con los niños Tampoco has cumplido Todo tu deber Todo se ha vuelto Tan difícil Y pa' decirte la verdad No siento No siento en mi pecho La misma armonía Ya no siento nada No siento en mi pecho La misma armonía Ya no siento nada Y a veces cuando miro Tu ventana Los espejos me revelan Esta cruda realidad Y salgo como una fuerza Invencible Que me incita Y que me obliga Pa' que te vaya a buscar Si te voy a buscar Si te voy a buscar Si te voy a buscar Buscarás tu mecanismo De defensa Argumentando que no quieres volver Si te voy a buscar Si te voy a buscar Si te voy a buscar Buscarás tu mecanismo De defensa Argumentando que no quieres volver Para que si a la hora del tren Tú no vas a volver Tú no vas a volver Y te voy a perder Para que si a la hora del tren Tú no vas a volver Tú no vas a volver Y te voy a perder Para Brian Aguilera Mi amiguito Este es un clásico Vallenato DJ Juan Dale a Marleni Bernal Y Willy Galán Apoyando el folclor El tiempo pasa Y estoy convencida De tu desamor ¿Cómo es posible Que ignores Y acabes Toda mi ilusión? Si estoy dormida Estoy despierta Quiero pensar Que no es verdad Sabes que te quiero Y espero Con toda otra oportunidad Sabes que te quiero Y espero Con toda otra oportunidad Y a veces Cuando miro Tu ventana Los espejos Me revelan Esa cruda realidad Es algo como una fuerza Invencible Que me incita Y que me obliga Pa' que te vaya a buscar Es algo como una fuerza Invencible Que me incita Y que me obliga Pa' que te vaya a buscar Si te voy a buscar Si te voy a buscar Buscarás un mecanismo De defensa Argumentando Que no quieres volver Si te voy a buscar Si te voy a buscar Buscarás un mecanismo De defensa Argumentando Que no quieres volver Para que Si a la hora del tiempo Tu no vas a volver Tu no vas a volver Y te voy a perder Para que Si a la hora del tiempo Tu no vas a volver Tu no vas a volver Y te voy a perder Para que Si a la hora del tiempo Tu no vas a volver Tu no vas a volver Y te voy a perder Tuve que refugiarme En los brazos de alguien Porque no siento nada Para ver si te olvido Tendrán que arrancarme Totalmente el alma Con detalles bonitos Poemas de amores Solo ayer desprecios No se desilusionarlo No debo adorar Al novio que ahora tengo Porque cuando lo beso Pienso en el hombre Aquel que marcó En tanto tiempo Un hombre que no olvidó Una foto Su amor Y sus ojitos negros Bésame de nuevo Que me estoy muriendo Oh nublen mis ojos Pa' no verlo Más conmigo Llevo de recuerdo Un pañuelo blanco En él he impregnado Todo su aroma Y sus sentimientos Y si intentaron Quitarme de tu vida Me quitaron Hasta muy mal me trataron Hasta me hicieron desaire Porque yo y quien no era nadie Y hasta mi nombre cambiaron Porque lo poco que tengo amor Es un corazón para amarte Porque lo poco que tengo amor Es un corazón para amarte Adrián José Claudia Sofía Y Jorge Alberto Siempre en mi corazón Edgardo Alonso Bolaño El baby del acordeón Yo no puedo sacarte De ilusiones falsas De ilusiones vanas Tú lo crees tener todo Teniéndolo todo Tú te crees el dueño De un castillo de arena Doncellas de barro Que te pintan alas Yo si era tu princesa De una casa humilde De allá de mi pueblo Donde a ti te enseñaron A saber tratar A todas las mujeres Háblame de tu amiga La que se cruzó Cambiando tu destino Nunca te he mentido Yo nunca lo he hecho Tú por ser tan lindo Orgulloso y vanidoso Has logrado irme Con tus arrebatos Que hoy un té de llanto El pañuelo blanco Que un día perdiste Y si lograron Y si lograron quitarme De tu vida Me quitaron Hasta muy mal me trataron Hasta me hicieron desaire Porque yo y que no era nadie Y hasta mi nombre cambiaron Porque yo y que no era nadie Y hasta mi nombre cambiaron Porque lo poco que tengo amor Es un corazón para amarte Porque lo poco que tengo amor Es un corazón para amarte Para amarte Para amarte Para amarte Una antología de cariño No se podrá acabar No se podrá acabar Si nos amamos los dos Ilusionada Enamorada Enamorada Ilusionada Vivía buscando Vivía soñando Con el hombre aquel Que hoy me hace feliz Vivía buscando Vivía soñando Con el hombre aquel Que hoy me hace feliz Tiene un alma buena Que me brinda Todo el corazón Toda su pasión La musa de mi canción Tiene un alma buena Que me brinda Todo el corazón Toda su pasión La musa de mi canción Viva 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 el amor Viva Enamorada Yo estoy Enamorada 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 Ilusionada Ilusionados los dos Enamorada 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 Ilusionada Ilusionado Mi amor Daniel Alexander Caldeón El futuro El futuro del papá Luis Ernesto Y Giovanni Rosa Este es el cariño De las musas Yo creo que es mejor Despedirnos Es triste y muy duro Lo sé Yo nunca voy a olvidarte Te juro por Dios No podré Tú has sido el amor De mi vida Pero has sido También dolor Y ya no soporto Otra herida Me voy Amor Adiós Amor Amor Ya he llorado Tanto Tanto Que con dos palabras Te voy a decir Mil veces Que me iré tan lejos Donde no podrás Tocarme Ni con un recuerdo Aunque mi alma Sienta el hielo De la soledad Nunca imaginé Que este momento Yo llegaría Por mi amor Jure que siempre Te perdonaría Pero tú al saber Lo invento De este sentimiento Te burlabas De mi vida Pero ya no más Si siempre quise amarte Y perdonarte Pero nada logré Al fin Ojalá encuentres Otro amor Que como yo Te pueda amar Que yo a mi herido Corazón Le enseñaré Cómo olvidar Que yo a mi herido Corazón Le enseñaré Cómo olvidar El frío se es intenso Ya es tarde El reloj El reloj ya marca A las diez Parece mentira Mirarte Y sentir que es La última vez De llorar Me martirizas No juegues Con mi corazón Si en cada sonar De la brisa Causaste Ni un dolor Verás Algún día Que como yo Quizás nadie Va amarte Que este amor Era tan grande Y no lo valoraste Que te matará La angustia Por sentir mis besos Y no podrás Encontrarme Cuando nace el sol Que esta noche Volverán Tan solo Los recuerdos Aunque no puedo Negarte Que te estoy queriendo Llevaré mis ilusiones A un lugar bien lejos Donde no estén los latidos De tu corazón Si te di mi ternura Y mi cariño Y me pagaste con dolor Ojalá encuentres Otro amor Que como yo Te pueda amar Que yo a mi herido Corazón Le enseñaré Cómo olvidar Que yo a mi herido Corazón Oscar Bueno Y Juan Carlos Sartén En la ciudad bonita Voy a sufrir En silencio Pero no te daré El gusto De llorar Ante ti Trataré De olvidar Esto Aunque no va a ser Tan fácil Que te saque De mi Este corazón Tan frail Que ha sufrido Muchas penas Se puede endurecer Ya no quiere Creer en nadie Juro que eres La última persona En quien tuve fe No se supiera Cuanto duele Que tenga Que sacarte De repente Del corazón Yo no entiendo No comprendo De veras Porque pagas De esta forma Quien tanto te amó Si algún día Te encuentro De frente Fingiré Que no sufro Que ya no recuerdo Tus besos Si eres goza De ayer Nunca me verás Llorar Jamás lloraré Ante ti Me resignaré A aceptar Que ya te perdí Nunca me verás Llorar Jamás lloraré Ante ti Me resignaré A aceptar Que ya te perdí Joan Y Dayana Pino En Medellín Alcides Orozco Siempre con las chicas Tú no sabes Qué se siente Si construyes Un castillo Y se derrumba Tus pies No lo sabes No lo entiendes Lo que un ser enamorado Por amor puede hacer Uno se vuelve sensible De tanto recibir golpes En el mismo lugar De tu amor impredecible Yo no sé sinceramente Qué se puede esperar Si me he vuelto Venga a ti Ve tu culpa Lástimas de mi nobleza Con tu maldad Yo he sido tan indulgente Tus burlas Que quisiera odiarte Pero no voy para odiar Todavía se encuentran Personas de sentimientos puros De ver lágrimas De ver lágrimas en mis ojos Que ya te perdí De ver lágrimas en mis ojos De ver lágrimas en mis ojos De ver lágrimas en mis ojos Y me causan dolor Y me causan dolor Puedes guardar Esos modales ¿Por qué nunca Porque nunca respondiste en mis cartas? ¿Por qué nunca contestaste en mis llamadas? Porque nunca respondiste mis cartas Porque nunca contestaste mis llamadas Dime por qué si sabes que te esperaba Cada tarde, cada noche, cada mañana Dime por qué si sabes que te esperaba Ya está enferma esperando tu llegada Yo te busqué más de una vez, mi Dios lo sabe Pero nunca supe de ti, no te encontraba Y hoy que te encuentro yo te pido que me ames Quisiera que conmigo te reconciliara Y hoy que te encuentro yo solo quiero es amarte Quisiera que conmigo te reconciliara Y vamos, vamos, vamos al cuarto de las pasiones Vamos, vamos recordemos aquellos tiempos Vamos, vamos dame la miel que hay en tus labios Y vamos, vamos, vamos al cuarto de las pasiones Vamos, vamos, olvídate de los rencores Vamos, vamos, dame la miel que hay en tus labios Rochi y Víctor Viciote Gracias por su cariño Te confieso que me ha ido muy bien En mi rostro se ve la alegría No soy la que dejaste un día Por eso anhelas que caiga a tus pies Pero pienso que debes saber Que tú fuiste un mal hombre conmigo Y si un día te entregué mi cariño Fue un mal paso que dio una mujer Pero ahora todo es distinto Como lo ves ya yo no soy la misma Nunca otra tonta que crea en tus mentiras En tus cuentos de hadas En tus fantasías A mí no me engañas A mí no me engañas A mí no me engañas Sigue tu vida Jamás verás caer la lluvia en el verano Ni rodar hojas secas en la primavera Pregúntale a mi Dios Cuánto me vio llorando ¿Cómo pretendes que a tu lado vuelva Jamás verás caer la lluvia en el verano Ni rodar hojas secas en la primavera Pregúntale a mi Dios Cuánto me vio llorando ¿Cómo pretendes que a tu lado vuelva Jamás verás caer la lluvia en el verano Luis Ernesto y Giovanni Rosa Este es el cariño de las musas Yo creo que es mejor despedirnos Es triste y muy duro lo sé Yo nunca voy a olvidarte Te juro por Dios no podré Tú has sido el amor de mi vida Pero has sido también dolor Y ya no soporto otra herida Me voy amor, adiós Amor Ya he llorado tanto, tanto que con dos palabras Te voy a decir mil veces que me iré tan lejos Donde no podrás tocarme ni con un recuerdo Aunque mi alma sienta el hielo de la soledad Nunca imaginé que este momento llegaría Por mi amor juré que siempre te perdonaría Pero tú al saber lo intenso de este sentimiento Tú labas de mi vida pero ya no más Sí, siempre quise amarte y perdonarte Pero nada logre al fin Ojalá encuentres otro amor Que como yo te pueda amar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar El frío se hace intenso y es tarde El reloj ya marca las diez Parece mentira mirarte Y sentir que es la última vez Verte llorarme martirizar No juegues con mi corazón Si en cada sonar de la brisa Causaste en mi un dolor Verás Algún día que como yo quizás nadie va a amarte Que este amor era tan grande y no lo valoraste Que te matará la angustia por sentir mis besos Y no podrás encontrarme cuando nace el sol Que esta noche volverán tan solo los recuerdos Aunque no puedo negarte que te estoy queriendo Llevaré mis ilusiones a un lugar bien lejos Donde no estén los latidos de tu corazón Si te di mi ternura y mi cariño Y me pagaste con dolor Ojalá encuentres otro amor Que como yo te pueda amar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Le enseñaré como olvidar Ojalá encuentres otro amor Que como yo te pueda amar Que yo a mi herido corazón Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar